Le gustan las cordiales, las mujeres son un montón Y se están en un hombre con un boleto de cor Cuando salen las palatas, dan a una cuarenta y cinco Oigan que usted no crea, eso te muere el sentido Ya me voy al destino, ya he canté esta canción Ramón Morales en Mochis, amigo del corazón Seguimos con la música, a melodías por ahí Vamos a complacer con esta canción que grabamos hace aproximadamente como cuatro años Ya tenemos que no la tocamos, vamos a dedicar Juan Con las personas que la están pidiendo, dedícaselas por ahí también